Televisa presenta Listo, Esteban. ¿En qué más te puedo ayudar? Ah, te decía que aparte del comunicado oficial que yo haga en la asociación, ahora mismo hay que avisarle a los ganaderos de la zona para que tomen precauciones. Y esto no vuelva a extenderse, ¿no? Perdón. ¿Qué pasó, Danilo? ¿Qué pasó contigo, Esteban? ¿Aquí quedamos? Que nos íbamos a ver para hablar, ¿no? Perdón, se te pasó. Se te pasó. Yo pensé que te importaba el negocio. No, no. Sí, sí, sí. Sí me interesa. Lo que sucede es que hay una crisis aquí en la Benavente. A ver, ¿cómo? Yo creí que ya no estabas ahí. No, ya no. Pero no puedo dejar de atender esto. Mañana temprano te busco. No. Yo no creo que sea necesario porque ya me quedó claro que no le das a este negocio la atención que merece. Así que... No, 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 no. Mira, esto fue una emergencia. Pero mañana, mañana te busco sin falta. Pues entonces mañana hablamos. Porque si así vamos a empezar, a mí no me interesa hacer negocios contigo. No, no, Danilo, espera. ¿Qué pasó, Esteban? ¿Tenías que ir a ver lo de tu negocio? Sí, pero no te preocupes. No, ¿cómo no? Vas a tener problemas por estar aquí. La casa para mí es más importante ayudarte. Perdóname por haber intentado deshacerme de ti. Tú no tienes la culpa de mis errores ni... Ni del papá tan mala onda que te escogí. Ya veré cómo le hago. Pero voy a ser la mejor mamá del mundo para ti. Cuentas conmigo y así va a ser siempre. Pero me da coraje. Tú tienes tus cosas que hacer y mi mamá no está haciendo nada. Tu mamá ya está aquí para hacerse responsable de tu patrimonio. Cristina. Agradezco tu ayuda, Esteban, pero ya no es necesaria. Y para que no te sientas comprometido. Rubio. Dígame, patronal. De ahora en adelante, tú vas a tomar el lugar de Esteban en esta siena. Gracias por todo, Esteban. Ya puedes ir. Sagrado corazón, dame la fortaleza. Dame la paz. Ayúdame. Ayúdame. Que quiero. Protégeme. ¿Qué haces? ¿Todavía crees que rezando te vas a liberar de mí? Pues aunque no lo creas, estoy rezando por ti. ¿Ah? Es en serio. Le rezo para que te haga mejor persona. Y también para que aceptes el local y Perla deje de estar encima de mí todo el día. Alguien tiene que cuidarte. Pues que sea Julianita o quien quieras. Menos Perla. Me odia. Y yo a ella. Y además, me da coraje ver cómo sufre por ti. Chiquita. ¿De veras te estás poniendo celosa? No. Pero cada vez que empiezo a creer que puedes cambiar, me doy cuenta que no lo vas a hacer. Porque veo lo mal que la tratas. Y claro, luego viene Perla y se desquita conmigo. ¿Cómo crees que me voy a ir estando este problema, Cristina? No. De ninguna manera. Una cosa es que tú y yo estemos separados. Y otra... Hola. Hola. Hola, Cristina. Qué bueno verte. Aunque lamento que sean estas circunstancias. Tengo que cuidar la hacienda. Es el patrimonio de mi hija. Pues cuenten conmigo. Esteban, los trabajadores de Norberto ya están revisando a los demás animales. Gracias. Germán, voy a retomar el manejo de la hacienda. Y el nuevo encargado es el rubio. Mamá, creo que te estás precipitando. Estoy haciendo lo que tengo que hacer para que Esteban esté libre. Como ves, Esteban, ya estoy bien apoyada, así que no te preocupes. Está bien. Me voy. Pero cualquier cosa que necesite, me avisa. Qué bueno es uno para dar consejos, ¿verdad? Y no seguirlos. Te dije que no podías quedarte estancado en el pasado y... Yo sigo ahí. Bueno, es lo más que te duela. Cuando uno quiere a alguien, pues... Oye, ¿y de plano está tan mala la señora Cristina? Acacia me dijo que se peleó con ella, pero no pensé que fuera para tanto. Pues está enojada con la vida. Fue muy duro lo que pasó y por eso tomé la decisión de buscarla otra vez. Pues yo no entiendo ese amor después de tantos años, Héctor. Cuando hay otras mujeres que morirían por ti. Así es el amor, Katy. Yo no quiero dejarla. Yo quiero estar cerca de Cristina y de su hija. Bueno, sé que a mí no me debería importar, pero... La verdad, mamá, mucha tranquilidad saber que tú estás viendo por ellas. De eso puedes estar seguro. Yo voy a seguir ahí mientras no sea Cristina quien me pida que la deje. Pues yo no entiendo a los hombres. Como que le buscan y le rebuscan y... Y luego dicen que las complicadas somos nosotras las mujeres. ¿Salud? Salud. Esteban. Qué pena lo que pasó con mi mamá. Te duele, ¿verdad? Sí, pero no por lo que tú crees. Sino porque Cristina está muy mal. Está tomando decisiones que ponen en riesgo el trabajo que tanto nos ha costado obtener. Y que además afecta a tu patrimonio. Sí, a mí también me preocupa lo que hizo. Y me parece que está siendo muy injusta contigo. ¿Ves lo que te digo? Por donde lo veas, lo que había entre tu madre y yo ya no existe. Y si vine, fue por ti. No dejas eso. Es la verdad, gracias. Tendrías que sentirte mal por eso. Ya ves que Cristina no tiene el menor interés en ti. De todos modos, no puede haber nada entre nosotros porque tú sigues siendo el esposo de mi mamá. Sí, pero no va a ser por mucho tiempo. El divorcio es el paso que sigue. Yo necesito estar libre para ti, Acacia. Así que mejor dime, ¿cómo te fue a ti con el centro comercial? Yo hablé con la gente que no hubiera estafado y todo iba muy bien hasta que visite a Perla. ¿Te hizo alguna grosería? No, no, para nada, pero me sorprendió mucho que efectivamente ya viva con Alejandra y Danilo, como me contó Germán. Pues a mí Luisa me ha dicho que no ve contenta a Ale. La ve rara. Yo también la vi muy triste. Lo que trató de justificar, no sé, como que... Parece que sea normal que viva la esposa y el exnovio en la misma casa. Sí, está rara. Pero no le comentes nada a Germán. Se nota que todavía le duele y ahora tiene que concentrarse en su exposición. No, no voy a decirle. Pero tampoco me va a quedar así. Yo quiero mucho a Ale y tengo que averiguar lo que está pasando con ella. No, Esteban, estás mal. No te divorcies por mí, por favor. Mira, si lo de mi mamá contigo no funciona, eso es aparte. Pero yo no quiero tener nada que ver en eso. No fue tu culpa que nos separáramos y tampoco es tu culpa que los dos sintamos este amor. No te dejes llevar por los prejuicios. Tú y yo podemos ser felices. No, Esteban, yo no puedo ser feliz pasando por encima de mi madre. No estás pasando por encima de ella. Ya viste cómo me rechaza, cómo me trata enfrente de todo el mundo. Entiende que esto es un amor prohibido. ¿Prohibido por qué? Tú y yo no tenemos la misma sangre. Fue solamente una casualidad que te hayas convertido en mi castra. Y eso se va a acabar en cuanto yo esté divorciado. Y entonces sí, no habrá impedimento para nuestro amor. ¡Gracias! Te quiero. ¿No fuiste a la Benavente? Con Esteban y Germán es suficiente para que todos lo tengan bajo control. Así que decidí tener un detalle contigo y traer la cena, mira, para dos. Te preparé tu Margarita como te gusta. Por nuestro reencuentro. Yo creo que en vez de estar brindando deberíamos de ir a la Benavente. Esto de la fiebre aptosa es un buen pretexto para tratar de arreglar las cosas con la comadre. Creo que solo vas a empeorarlas. Y ahora todos van a estar nerviosos y preocupados por allá. Es que ya es tiempo de que se le pase a Cristina el berrinche de haber perdido a su hijo. No pienses en ella. Y mejor pasémosla bien juntos, ¿no? ¿No te gustó el detalle de la cena en la habitación? Sí, sí. Muchas gracias. Sí, me pareció muy buen detalle. Pero quedamos en que íbamos a ir poco a poco, ¿no? No te preocupes. Para no molestarte no dormiré aquí. ¿Ves? ¿No vas a seguir siendo infiel? No, a ver. Vamos a ser claros. Y fiel sería si fueras mi mujer, pero no quieres serlo. Pero Dios cuida que por ahora te tendré paciencia. Eso espero. Eso espero, porque si estoy aquí es para intentarlo de nuevo contigo. Sí, sí. Tú estás aquí por el dinero y por las apariencias. Sí, yo me aguanto porque te quiero. Pero si pasa el tiempo y no reaccionas... ¿Qué? Voy a buscar a otra mujer. ¿Pero cómo me dices eso, Norberto? Sí, de aquí en adelante no... No voy a andarme con hipocresías. Ni tú tampoco, ¿eh? Y puede que así sea mejor. Que la relación entre nosotros, pues... sea abierta. Aprovecho. Aprovecho. Cássia. Te estaba buscando. Ay, tía, es que vine a acompañar a Esteban. No, pues qué mala onda que no se quedó, pero... yo sí te vine a ayudar con eso de las vacas. No se quedó porque mi mamá no quiso. Y aunque no lo creas, ella ya está ahí, en los establos. ¿En serio? Pues, qué bueno, si quieres luego la pasamos a ver. Ey, pero antes dime, ¿en qué te puedo ayudar? Muchas gracias, Manolo, pero seamos honestos. Tú sabes igual lo menos que yo de esto. Tienes razón. Mira, yo sé que no le he echado ganas, pero en serio te quiero ayudar. Hasta me puse a ver con mi hermano cómo revisar las vacas. Manolo, te lo digo en buena onda como amiga. No para que me ayudes, sino por ti, que ya tienes que empezar a hacerte responsable. Ya lo sé. Pero siempre que lo entiendo, sale otro problema en mi casa y eso me saca mucho de onda. Ahora resulta que mis papás regresaron y solo estoy esperando el momento en que se vuelvan a pelear. Pero no lo veas así. A lo mejor es bueno que lo intenten. No. A mí me queda claro que cuando una pareja se rompe, no se pueden volver a juntar. Porque solamente se van a lastimar más. Ay, ay, ay. Ahora sí ya no siento ni los pies ni la espalda de tanto cocinar y servir. Lo bueno es que ya todos los trabajadores cenaron. Ay, yo todavía no estoy muerta. Pues hay genocidio al doctor para ver qué tienes. Ya tengo la cita. Ay, qué bueno, qué bueno. Ay, ay, ay. ¿Y ahora? Ah, mira. Así las quería encontrar. Juntitas a las dos. ¿Qué te pasa, eh? Yo siempre le dije que quería a Luisita la buena, ¿no? ¿Y? Y que iba a trabajar, pues, retearto para tener algo que ofrecerle. ¿De qué hablas? Yo nunca te he dado motivos para eso. Y la señora Cristina me pidió que me quedara en el lugar de don Esteban. Por hoy no podemos hacer nada más. Mañana viene el veterinario a revisar el ganado y veremos qué tanto se puede salvar. Esperemos que las pérdidas sean las mínimas. Pero me alegra que hayas reaccionado, hija. Ya viste que hasta los trabajadores se sintieron más tranquilos cuando te vieron. Como me dijo Acacia, no podía dejar que se perdiera su patrimonio. Y ahora que la crisis pasó, tenemos que hablar, hija. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, pues, las dejamos entonces. Hija, sé que ha sido muy duro para ti mi actitud ausente, agresiva en estos días, pero... Claro que lo ha sido. Tú no te das cuenta de todo lo que ha pasado desde que te encerraste. ¿Por qué dejaste ir a Esteban? ¿Por qué lo tratas así? A ver, cálmate, cálmate. Es que él vino a ayudar y tú lo corriste enfrente de todos y pusiste al rubio en su lugar. Tú misma dijiste que se necesitaba a alguien que se hiciera cargo y el rubio era la mano derecha de Esteban. Pues yo desconfío de él. Pero lo que no te perdono es que humillaras así a Esteban, enfrente de todos. No lo humillé. Solamente puse las cosas claras. Pues lo hiciste de la peor manera. Y claro que lo humillaste. No te entiendo. ¿Para eso te casaste con él? ¿Para despreciarlo y ofenderlo? No, dime una cosa, mamá. ¿Así tratabas a mi papá? ¡Cállate! ¿De qué hablas? Que yo soy ahora el mero mero aquí. ¿Qué no oyeron? No me puedo creer. Pues pregúntale a la patrona y verás. Ahora sí, pues espero que me veas con mejores ojos. Mira, rubio. Mira, ¿sabes qué? No hablamos. Tengo que ir a decirle a los trabajadores ahora quién es el que manda aquí. No tienes derecho a decirme eso. A tu padre lo respeté y a Esteban también. Pues eso no fue lo que yo vi. Dada las circunstancias, tenía que tomar una decisión por el bien de la Benavente. Como bien dijiste, Esteban no puede estar viniendo a resolver problemas que ya no son suyos. Pues sí, pero no estoy de acuerdo en tu decisión. El rubio no está a la altura de Esteban. Ay, ¿qué sugieres entonces? Dame una solución. A una solución que no involucre Esteban para que todo esto pueda salir adelante. Ya bastante tengo con cargar mi dolor y resolver todos los problemas de la hacienda para que tú cuestiones mis decisiones. Pues entonces hay que vigilar al rubio para que haga las cosas como se debe. Claro. Por supuesto que lo voy a hacer. Y si un día tú te vas a hacer cargo de esta hacienda, como dices, empieza por madurar. Ay, Norbertito, te he extrañado un montón. Quedaste de venir ayer y nada que llegaste. Sí, sí, pues es que volví con mi mujer. ¿Qué? Sí, pero mientras ella se siga haciendo la difícil, yo vendré aquí para que me consueles, ¿eh? Ya le advertí que si me descuida, me pierdo. Y como yo no quiero perderte, te voy a consentir mucho. Coralina. ¿Qué te pasa, mamacita? A ver si te apuras, ¿no? ¿Qué quedas por hablar o qué? ¿Qué historias de amor o qué? Tiene que beber. La casa pierde. Muévete. A ver, a ver, a ver. Ay, te enoja, quítate. ¿Ah? Suéjate. Ya, quítese a cara de sargento mal pagado. Ay, déjame. Pasa, espantate, busquete. Sigue de mal humor, pues, ¿no te lo canes? ¿Sabes qué? Yo soy el que debería estar de mal humor porque tal vez no se haga el negocio con Esteban. Ay, pobrecito. Híjole, ¿y ahora cómo le vas a hacer para lavar tu lana? Digo, sin ese negocio y sin mi estética lo vas a tener bien difícil. Vamos a saludar. ¿Qué? Vamos a saludar. Ya, tampoco. Vamos a saludar. Ey, Norberto. Provechito. Señor, algo a buscar. Que no me moleste, me estoy ocupado. Ese señor Esteban Domínguez. Esteban. ¿Sí, va? ¿Está aquí? Sí, está aquí. La verdad es que no sabía si dejarlo pasar. Pues, claro, ¿dónde está? Está afuera. No, pero sube la reposita. Que nadie te suma yo fuera. Perdóname, Norberto. No, no, no. ¿Por qué no subes al cuarto? Sí, sí, sí. Cualquier cosa me avís. Sí, sí, tú tranquilo. No pasa nada. Ándale. Sí. Hola, Esteban. ¿Qué tal? Perdón, no sabía que estabas en fiesta. Fíjate, que un amigo me pidió hacer una reunión privada y yo no me pude negar. Mire, y no le molestará a tu amigo si es que entra un momento para que hablemos de negocios. Mira, disculpa, señor. Te voy a decir la verdad. Yo soy un hombre muy derecho. A mí me gusta andarme con grex. Tú y yo teníamos una cita para hablar de negocios. ¿Qué hiciste? Me dejaste plantado. Yo la verdad no soporto la informalidad. Sí, sí, sí. Tienes razón. Discúlpame. Mira, yo te entiendo. Yo soy exactamente igual. Pero te prometo que no va a volver a pasar. Mira, parece que hay un brote de fibra aftosa en la hacienda. Muy bien, muy bien. Esas son tus razones. Ahora te voy a dar las mías. Si para ti la hacienda es más importante que nuestro negocio, olvídate que yo invierta dinero en el proyecto. De verdad. No, 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 no. No, no, no. La verdad, Esteban. No, 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 de verdad. Mira, no, solamente fue por esta ocasión. Te juro que no se va a volver a repetir. Para que veas que te estoy hablando en serio, ¿por qué no nos vamos juntos a la Ciudad de México? Para que conozcas personalmente al dueño de la fábrica, el que va a maquilar la ropa. Pues, no sé, Esteban. De veras es que me dejaste una muy mala impresión. No sé. Daniel, no creo, ¿eh? De verdad. Pero déjame pensarlo. Te aviso. ¿Qué pasó? Nada. Me lo mandé a volar para que no entrara. ¿Pero el negocio qué? Tática y estrategia, mi reina. Me le puse firme para que vea que conmigo no se juega. Los negocios son como las mujeres. Si se dan a desear, uno les da toditito. Esteban, ¿qué haces aquí? Vine a hablar con tu madre para definir lo nuestro. Como te dije, yo quiero ser libre para ti. ¿Entonces qué? ¿No llegó el veterinario? No. Acacia. Hola, Norberto. Vine a decirte que lamento mucho lo que pasó con tu ganado. Ya hablaron del laboratorio a la asociación y sí, confirmaron que es de la fiebre aptosa. Yo estaba casi seguro por los síntomas. Ya se mandó un comunicado a los productores. Manuel se fue temprano para eso. Asegúrate que lo haga bien. Voy a llamarle al veterinario otra vez. No tienes que desconfiar de mi hijo. Ya no es el mismo de antes. Sabes que si lo hago es porque hay razones. Los dos conocemos muy bien a Manuel. Ah, sí, mira. Mejor aprovechando que te veo, cuéntame, ¿qué problema tuviste con Pereira? Ninguno. Yo lo invité a un negocio, pero no quiso participar. A mí me dijo muy molesto que ya no te iba a comprar el algodón. De hecho, quiere que le venda todo el mío. Por hecho, yo le dije que pensara si quería que le siga vendiendo. Porque él siempre quiere sacar ventaja y yo no estoy dispuesto a dejarme engañar. Bueno, pues ya te estoy diciendo lo que decidió. Aunque ahora ya no es tu problema, ¿no? Sino de Cristina y de Acacia. Bueno, de todos modos voy a buscar un comprador para el algodón de este asiento. No quiero dejarle un problema a Acacia. Y a Cristina. Qué formal eres, Esteban. Según me contó Manuel, Cristina decidió que el rubio se quede en tu lugar. ¿Qué es lo que quieres? No, 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 nada, nada. Solo vengo a ofrecerle ayuda a mi comadre. Voy a verla. No puedes querer. Muy bien. La suerte se esconde sin dueño en tu piel. Entre corazones te pierdes y duele. No tiene piedad el viento en tu contra. No puedes volar con tus alas rotas. Qué triste es ser buena y que no valga la pena. La soledad te seguirá sin descansar. Tienes la maldición de no encontrar. Que en amar. En amar. Que no seas escondidos. Abiertas tus heridas. Sentirás que el dolor nos sanerá. Sobre tu espalda delays. Esa por querer soñar, jamás con tu vida Soy una mal querida